Varias son las alternativas y ofertas que presenta la provincia de Imaburá para el próximo feriado de carnaval. En ese contexto, la mañana del miércoles 8 de febrero, autoridades de la prefectura realizaron la presentación de una nutrida agenda, que incluye gastronomía, turismo de compras y de deportes. Tiene una enorme fortaleza, donde tenemos igualmente mucho que hacer, mucho que innovar. Ahí vamos a estar en el Carnaval del Río, en el Fucal, que es un referente de nuestros ídolos deportivos. Tenemos costumbres propias, tradiciones propias, atractivos propios. En cada uno de los cantones se tiene prevista la realización de ferias, shows artísticos, con el objetivo de dinamizar la economía y turismo local. Así lo explicó Pablo Jurado, prefecto de la provincia. Tenemos iniciativas, vamos a San Pablo, es decir, tenemos todo un recorrido que una semana sería insuficiente para pasar en nuestra querida provincia. Invitarles a que hagamos el recorrido de la vía que está a disposición de ustedes, en la zona de la Esperanza, avanzar hacia Rumipamba, estar en Zuleta también. Años anteriores, cada uno de estos eventos eran presentados de forma unitaria. La estrategia para este año consiste en ofrecer al turista una diversidad de opciones, que congregan la visita a la provincia como destino turístico en tiempos de azueto. Antonio Andes también, Urcuquí por su lado, Ibarra por nuestro lado, Timampiro por su lado. Hoy la provincia cuenta con una política pública en la que se ha dado legitimidad a la Comisión Técnica de Turismo. Estos son varios de los eventos previstos para los días 25, 26, 27 y 28 de febrero en Ibarra. Carnaval del Lago, Carnaval del Río, Carnaval Juncal, Carnaval Coangue. En Otavalo, Pauca Raimi, en diferentes sectores como Peguche, Agato y Monserrat. Urcuquí, Carnaval Tumba Vireño. Antonio Ante, Expo Atuntaki 2017. Expo Artesanal Fábrica Inbabura. Cotacachi, Carnaval de las Nieves y de las Flores. Pimampiro, Carnaval del Sol. Según Fausto Giraldo, encargado de la Dirección de Turismo de la Prefectura de Inbabura, la institución invirtió un aproximado de 35 mil dólares para la difusión de los eventos en medios de comunicación locales y nacionales. Así como hemos elaborado alrededor de 16 mil cartillas de promoción, tanto de los carnavales como de cartillas de difusión de destino turístico que ustedes los tienen en sus manos y que serán distribuidos a nivel de Inbabura, Pasto y Chico. Por ello, se extiende la invitación para que propios extraños disfruten de los carnavales Inbabura 2017. Están invitados, queridos invabureños, queridas invabureñas, a que nos demos cita y que tomemos ese reto de conocer primero Inbabura. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilín Rodríguez, TVN Canal.